vamos a hablar sobre el lanzamiento de estos nuevos dispositivos del gigante chino estamos hablando de dos tablets y un nuevo smartphone ahora ha sido detectado el huawei nova y 62 plus en el sitio web de certificación gcf con el número de modelo ebl x 9 la primera vez que se ve este teléfono inteligente en una plataforma de certificación pertenece a la línea global nova y la compañía pronto presentará el huawei nova y 62 plus como un nuevo miembro de la familia nova la última revelación sobre el huawei nova y 62 plus proviene de una autoridad de certificación cgf el teléfono está etiquetado como huawei nova y 62 plus y lleva el número de modelo ebl x 9 sin embargo no se han revelado muchas especificaciones en la certificación excepto la conectividad 4g como decíamos nos ha revelado mucha información sobre este dispositivo pero el número de modelo de este teléfono es similar al huawei nova y 61 que hizo su debut el año pasado por lo tanto existen posibilidades de que el próximo dispositivo sea una versión renombrada del huawei nova y 61 lo que significa que los dispositivos podrían tener algunas similitudes en términos de especificaciones hoy está agregando nuevos dispositivos a su línea global nova y la compañía pronto presentará el huawei nova y 62 plus sin embargo no tenemos ni idea de lo que planea la compañía con este nuevo dispositivo inteligente por este momento mientras tanto podemos centrarnos en especificaciones que tenía el nova y 61 este dispositivo contaba con una pantalla de 6,52 pulgadas con 16.7 millones de colores y un panel lcd una resolución hd plus de 1600 x 720 píxeles además tiene una muesca en forma de gota para su cámara selfie de 5 megapíxeles un dispositivo elegante y económico que viene en tres opciones de colores negro azul y verde en la parte posterior lleva una cámara cuadrada con esquinas redondeadas hay tres lentes en la estructura incluido una cámara principal de 50 megapíxeles dicha cámara es capaz de tomar fotografías en movimiento utilizando y a snapshot además la cámara de 2 megapíxeles y 4 centímetros está ahí para desenfocar el fondo y resaltar al sujeto en la fotografía retrato este teléfono también ofrece funciones importantes de la cámara como disparos en cámara lenta y grabación frontal y posterior el huawei nova y 61 incluye una batería de 5000 miliamperios que permite recargar la capacidad con un cargador de 22.5 watts también asegura una protección de batería de 20 capas para una mejor experiencia de uso viene con es muy 12 listo para usar que garantiza un acceso rápido a las funciones además es posible que el huawei nova y 62 plus utilice es muy 13 creo que el lanzamiento de nuevos dispositivos de huawei como el juego y nueva y 62 plus demuestra el continuo avance y desarrollo de la tecnología hoy bien estableciéndose como un jugador importante en el mercado de dispositivos ofreciendo opciones atractivas tanto en términos de diseño como de especificaciones y también es interesante ver cómo la compañía expande su línea y catálogo nueva trayendo nuevos modelos en diferentes para diferentes segmentos esto podría brindar opciones a los consumidores que buscan dispositivos con otras calidades y otras accesibilidades considero que esta evolución tecnológica es positiva ya que promueve la competencia y innovación en el mercado de dispositivos móviles ahora seguimos con la made pad air que ha sido lanzada para usuarios globales y ha comenzado su camino hacia más clientes este dispositivo cuenta con una amplia pantalla de 11.5 pulgadas con una frecuencia de actualización de 144 hertz adaptativa de 30 a 144 una mejora significativa en la relación pantalla cuerpo del 87 por ciento con una resolución de 2.800 x 1.840 píxeles el juego innova made pad air esta tableta ofrece funcionalidades multitáctil y admite hasta 10 puntos de contacto simultáneos durante el aspecto la made pad air presenta un innovador proceso de glaseado que combina una sensación suave y una fuerte resistencia a las huellas dactilares con sólo 6.4 milímetros de grosor y un peso de 508 gramos a pesar de su tamaño es sorprendentemente ligera por el tema de la fotografía cuenta con una cámara posterior de 13 megapíxeles con apertura focal 1.8 y una cámara frontal de 8 megapíxeles con apertura focal 2.0 además el made pad aire está equipado con una batería de 8.300 miliamperios hasta 12 horas de duración y es compatible con carga rápida de 40 watts en términos de su cpu juego y made pad air global ha sido lanzado con el chip qualcomm snapdragon 888 una arquitectura octa core que incluye un núcleo cortex x 1 a 2.84 tres núcleos cortex a 78 a 2.42 y 4 núcleos cortex a 55 a 1.8 giga hercios se utiliza el sistema harmonio west 3.1 listo para usar la interfaz de usuario presenta nuevas animaciones fluidas carpetas inteligentes y más además el juego y me ipad aire viene con conectividad lte permite realizar llamadas enviar mensajes en este dispositivo relación a su precio de disponibilidad el juego y me ipad aire estaría disponible en color negro grafito con 8 gb de ramas 256 gb de almacenamiento a un precio de 2.799 yuanes huawei ha abierto el período de preventa hasta el 21 de julio de 2023 y luego así se iniciaría la venta quienes compran esta tablet pueden reclamar un cupón de reserva anticipado de 10 yuanes y utilizarlo durante el proceso de pago además la tablet viene con dos para miembros huawei hasta 31 de julio de 2023 y como regalo del lanzamiento de la venta los clientes recibirán un teclado magnético inteligente y un lápiz m pencil de forma gratuita con un valor de 1098 yuanes válido del 6 hasta el 31 de julio también se ofrece la entrega prioritaria además el juego está disponible con una bandeja de entrada m pencil blanca en mi opinión el juego y me ipad hay parece una opción atractiva para los usuarios que buscan una tableta potente y versátil su pantalla grande y su alta frecuencia de actualización prometen una experiencia visual inmersiva además el procesador snapdragon 888 y el sistema operativo harmony o west 3.1 proporcionan un rendimiento sólido y una interfaz de usuario fluida el hecho de que la tablet cuente con conectividad lte y la posibilidad de realizar llamadas y mensajes amplían mucho más su funcionalidad el precio y las ofertas de preventa que incluyen regalos adicionales pueden ser un incentivo adicional para los interesados en adquirir este dispositivo general el juego y me ipad hay parece ser una opción a considerar dentro del mercado de las tablets pero también seguimos con la me ipad 11.5 que también está disponible para los usuarios globales brindando una opción masiva a aquellos que desean una tableta con pantalla grande y productividad la me ipad viene con una pantalla de 11.5 pulgadas y una resolución 2.2 k para ofrecer imágenes de alta calidad la interfaz de usuario se beneficia de una frecuencia de actualización de 120 hertz lo que proporciona animaciones fluidas y una experiencia de juego mucho más suave esta tablet utiliza un potente conjunto de chips de 4 nanómetros para ofrecer un rendimiento sólido en todas las tareas en términos de diseño se asemeja bastante a la jugada me ipad hay con pequeños biseles que maximizan la experiencia de visualización en la parte posterior cuenta con una cámara gran angular con follow cam diseñado para conferencias móviles su peso de 499 gramos y un grosor de 6.85 milímetros esta tablet presenta un diseño liviano y delgado lo que la hace cómoda de usar y transportar la jugada y me ipad de 11.5 pulgadas también incluye una suite de office wps de nivel pc dedicado lo que permite realizar múltiples tareas y aprovechar funciones avanzadas como tablas dinámicas o edición de fórmulas similares a las que se encontrarían en un pc además potenciar la productividad a través de su teclado desmontable y el lápiz móvil en cuanto a su precio y la disponibilidad esta tablet se lanza primero en malasia una versión con wifi y memoria de 6 gb más 128 y color gris un precio de 1.499 yuanes se ha abierto un periodo de preventa hasta el 21 de julio y las ventas comienzan el 22 de julio de 2023 los compradores pueden reclamar un cupón de reserva de 10 yuanes y utilizarlo durante el proceso de pago además la tablet ofrece dos puntos para miembros de huawei hasta el 31 de julio de 2023 como regalo por su lanzamiento de venta los clientes recibirán el teclado y un lápiz m pencil de forma gratuita por un valor de 998 yuanes varios desde el 6 del 7 hasta el 21 del 7 de 2023 y además son elegibles para la entrega prioritaria creo que el huawei mypad 11 parece ser una opción atractiva para quienes buscan tabletas potentes y productivas una pantalla grande frecuencia de actualización de 120 hertz bastante aceptable y un conjunto de chip aún no revelado pero en 4 nanómetros con la suite wps a nivel pc y los accesorios como el teclado desmontable y el lápiz móvil brindan una mayor versatilidad y productividad además el precio competitivo y los obsequios adicionales durante el lanzamiento hacen que esta tablet sea aún más atractiva